Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Cruz Roja nicaragüense reporta 298 rescates de personas con vida durante el Plan Verano 2021. Alianza Ciudadana espera respuesta del PRD para iniciar diálogo entre grupos políticos. Eliseo Núñez defiende lista de precandidatos a disputaciones de la UNAV. Principales productos de la canasta básica mantienen su precio en mercado capitalino. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.